¡Ay! Este tema de los cachos, caramba, ¿no? Terrible, ¿no? Complicado, sí. A ver si más adelante tenemos una psicóloga que nos puede hablar de pronto, ¿no? Sí. De las segundas oportunidades del amor. El amor, porque fíjate que hay muchas personas que pasan por estas situaciones tan dolorosas, porque debe ser muy doloroso. Pero se saben componer. Yo la verdad es que a veces me pusieron cachos. ¡Ay! Pero menos mal yo me enteré mucho después. ¡Ay! O sea, le pusieron los cachos y después del tiempo, cuando el amor en ti no estaba... Sí. Yo, ay, bueno... Sí, porque no me di cuenta y... ¡Ay, no, no, no! ¡Cata, pero a rabiecita! ¡Pero claro! Porque literalmente es haberse burlado de ti en un momento dado. Pero por supuesto, imagínese. ¿Y el muchacho sí tiene muelas o no? Después de que te lo encontraste. Siguiente pregunta. Bueno, vamos ahora con algo interesante que yo sé que a ti te llama mucho la atención, y especialmente a todas las mujeres, que es este bendito dolor de cabeza de las estrellas. ¡Ay, Dios mío! Eso sí, pues están y están y estarán. Y estarán por siempre. Pero aquí están conmigo algunas de ellas. La doctora Laura Treviño precisamente viene a darte algunas recomendaciones de cómo puede ser una manera práctica de... De simular, de camuflar. De simular, exacto. Aquí está. Bueno, nuestro servicio principal es camuflaje de estrías, manchas, cicatrices y ojeras. Es un tratamiento de origen brasilero que busca mejorar la coloración de esas imperfecciones en la piel que tanto nos molestan. Laura nos cuenta cómo es este proceso de camuflaje de estrías por medio del tatuaje estético, que es la nueva tendencia en el gremio de salud y belleza. Este servicio de hermopigmentación consta de poner una mezcla de colores de pigmentos de tatuajes en la segunda capa de la piel de la persona, lo que hace que los resultados sean permanentes, con una apariencia completamente natural y que visualmente mejore el contraste de color entre la estría, la cicatriz o lo que queramos mejorar con el tono natural de la piel. Utilizamos pigmentos de tatuaje, pero es diferente un tatuaje artístico porque hacemos una preparación especial para que los resultados sean muy naturales. ¿Qué quiere decir? Que las personas te van a mirar y no van a saber que te hiciste algo estético o un tatuaje normal, sino que los resultados van a ser súper naturales. Todos estos pigmentos son hipoalergénicos, son 100% seguros, todos tienen certificaciones sanitarias, por lo cual no es peligroso para las personas. Una de las recomendaciones más importantes para realizarse cualquier tipo de procedimiento estético en la piel es ser mayor de 18 años. Yo siempre recomiendo que este tipo de tratamientos estéticos se hagan a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en etapa de crecimiento, tu cuerpo sigue cambiando y esto es un tratamiento netamente correctivo. ¿Qué quiere decir? Que no te va a prevenir la aparición de nuevas estrías. Entonces, cuando tú ya estás en una etapa de crecimiento donde tu cuerpo, digamos, ya está estable, no va a sufrir cambios tan drásticos, pues ya podemos hacer un tratamiento con resultados permanentes. Ahora, cuando estamos en etapa de crecimiento también tenemos muchos cambios hormonales y esto podría generar una alteración en tu reacción con los componentes. Son 100% seguros, pero tu cuerpo podría reaccionar mal, una alergia, un componente que en ese momento te haga una reacción desfavorable. Entonces, lo recomiendo siempre después de los 18 años. Acompañado del bienestar mental viene la autoestima, los cuales pueden mejorar en las mujeres y hombres gracias a esta técnica natural e innovadora que ayuda a esconder cicatrices y ojeras. Bueno, el tema de bienestar mental tiene que ver mucho con la apariencia física, pero también cómo te sientes por dentro. Creo que hemos romantizado mucho los cambios que físicamente sufren las personas o las mujeres en especial en etapas como el embarazo. Entonces, el cuerpo nos cambia y deja marcas que en la mayoría no les gusta, nos hace sentir un poquito incómodas y esto reduce la seguridad, la autoestima. Amor propio también significa mejorar lo que tú quieras y lo que esté a tu alcance. Entonces, creo que este tipo de tratamientos nos ayudan a mejorar, a sentirnos mejor con nosotras mismas, cómo nos desenvolvemos con el mundo después de atravesar este tipo de etapas de la vida. Nuestra marca se llama Arte y Piel, 100% colombiana. En Instagram nos pueden encontrar como arrobaarteypiel.camuflaje. Mi red social personal es laura.arteypiel. Estamos ubicados en Colombia, tenemos en Bogotá y en Cali, pero hacemos giras a nivel nacional e internacional.